de la mañana con diecinueve minutos, y como se podrá dar cuenta, tenemos invitada especial en el estudio. Así es, le damos la bienvenida a la candidata a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Aro. Laura, bienvenida. La noche trece de la mañana, ¿Cómo estás? Muchas gracias, Iván, muchas gracias por la oportunidad, André, muchas gracias. Bienvenida, Laura. Por la posibilidad de poder platicar con todo, con toda la audiencia en esta en esta bonita mañana, y mira, lista para seguir chambeando y recorriendo el estado y conquistando la confianza de las personas en Jalisco. Laura. Así es. Desafortunada, tenemos poco tiempo, pero comenzamos la conversación con la que la crítica especializada te señala como la mejor en el pasado debate del domingo. Si no decir la ganadora, porque no es un ejercicio que otorgue ese nombramiento, pero sí la que te vimos con una una sorpresa como tal, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te preparaste para los trancasos que se dieron el domingo? Pues mira, yo tengo veintidós años preparándome para este gran momento, soy una tapatía treinta y seis años de edad, toda mi vida me he dedicado a la actividad, al activismo, al activismo social, estudiantil, he tomado grandes decisiones desde desde muy importantes decisiones desde muy joven, y yo estoy muy tranquila, y estoy muy tranquila, Andrea, porque tengo mi conciencia tranquila, y cuando tú te presentas con las manos limpias y cola sin cola que te pisen, teniendo la posibilidad de contrastar, pues indudablemente te va bien, y ojo, yo sí me he preparado, me parece que es una brutal falta de respeto, ir a un ejercicio de contraste, de propuesta de ideas, y llegar a improvisar, a decir cuentos chinos, malos chistes, eso no merece este estado, ni este país, así que yo me siento entusiasmada, y yo lo que digo, más allá de que fue evidente el buen desempeño en el debate, que sí efectivamente lo lo gané, se trata de ver también y de consolidar y de ganarle al abstencionismo, de ganar la paz y de ganar la seguridad por las familias jaliscienses, así que yo estoy lista para nuevamente recorrer el estado, soy la única Andrea que ha recorrido los ciento veinticinco municipios, yo sí he llegado a donde el gobierno no ha querido llegar, yo conozco las regiones del estado como la palma de mi mano, y eso sin duda me hace ser mucho más competitiva, y yo estoy convencida en que a lo largo de este proceso iremos creciendo. Laura, en materia de seguridad y viéndola desde una perspectiva multisectorial, ¿cuál serían los principales retos para este próximo gobierno en caso de que fuera favorecedor para ti? Sin duda es el tema más importante, es el tema más retador, yo soy una convencida en que educación, prevención, más educación, más prevención, más educación, más prevención, esa debe de ser la ruta, por supuesto, del fortalecimiento de las instituciones de procuración, de justicia, de investigación, y nadie está hablando de cuidar a quien nos cuida, a los elementos de seguridad pública, hoy hay municipios que no tienen un solo policía, y se ha estigmatizado muchísimo, muchísimo a la responsabilidad de la seguridad social con una visión de prevención, pero con una visión de cercanía, entonces hoy hay policías en este estado que llegan a ganar cinco mil pesos, lo hemos dicho de la mano con Xochitl Galvez, no puede haber un solo policía que gane menos de veinte mil pesos, que todos deben de tener seguridad social, posibilidad de prestaciones para acceder a una vivienda propia, y becas para sus hijos, entonces hoy nuestros elementos de seguridad se se encuentran en total estado de indefensión, así que también tenemos que hablar de fortalecer las las instituciones, principalmente las policías municipales, en este en este tema tan retador que es el de alcanzar la paz, pero yo sí creo que la paz es posible. Los grandes temas Laura, la inseguridad en el estado, los desaparecidos, pero ahora lo platicamos, el hacer campaña, el ser candidato, ya es una actividad peligrosa, por lo menos en Jalisco apenas la semana pasada, vimos el lamentable asesinato del alcalde que buscaba la reelección de Pihuamo, y también la semana pasada, dos dos alcalde de Pihuamo y uno de Guerrero pierden la vida por hacer proselitismo, es decir, ni en los peores tiempos del PRI, hay que decirlo, se vivió un ambiente como el que vivimos ahora. Pues mira, yo lo que tengo que decir es que nunca habíamos estado tan mal, que podrán señalar y cuestionar muchos temas del pasado, y no se trata de tener un retrovisor y siempre estar hablando de lo que ya pasó, pero sí es importante contrastar, jamás habíamos vivido las condiciones de inseguridad, las condiciones de inestabilidad social que estamos viviendo, la ruptura brutal del tejido social, tiene que ver con muchos temas, sí tiene que ver con la educación, sí, sí tiene que ver con los valores del hogar también, pero también tiene que ver con que estos gobiernos indolentes, estos gobiernos de la muerte, como lo he señalado, no han hecho absolutamente nada, le dieron la espalda a las víctimas de la violencia, y lo más grave, Iván, ahí lo que tenemos que decir, es que duele decirlo, porque no quisiera decirlo, que el presente no es mejor que el pasado, todo lo contrario, y deberíamos de ir evolucionando, y sí, efectivamente, el viernes por la noche, una pésima noticia, que sin duda lastimó, no solamente a las militancias de la coalición del PRI, del PAN, del PRD, sino al gran pueblo de Pihuamo, a mí en lo personal, porque Humberto era mi amigo personal desde hace ya bastante tiempo, su cobarde asesinato, y pues en esta, en este estado parece que ya el gobernador tiene una, una, un copiar y pegar, que van a llegar hasta las últimas consecuencias, yo le digo a la autoridad que llegue a las primeras, para que de ahí pueda investigar, y de con el paradero de los responsables, y que se animen a ejercer la fuerza del estado, yo lo he dicho, yo no quiero abrazos, y para los delincuentes, yo quiero que haya mano firme, para darle paz a las familias de este estado, así que responsabilizo de nuevamente, de manera clara, contundente, y firme, a las autoridades de que este proceso se viva en paz, porque no queremos que sea el proceso más violento en toda la historia de México. ¿Vas a visitar los ciento veinticinco municipios? Sí, yo estoy en esa, en esa firme convicción, yo ya los he visitado, los conozco, los he recorrido, pero también lo que debe de existir es garantías de seguridad para todas las personas, para todas, porque hoy vemos que hay, hay territorios donde ni la policía estatal entra. ¿Vas a pedir entonces protección del gobierno estatal? No, yo lo que siempre he dicho, no se trata de mí, se trata de un gran equipo, se trata de de la sociedad, lo que sí ya alerté a las autoridades federales y estatales responsables de la vida democrática, ya alerté al INE, ya alerté al IEPC, sobre este clima de inseguridad, y sobre las negativas por parte de las autoridades para restablecer la mesa de trabajo, yo no sé si sea la única candidata, creo que sí, creo que yo soy la única que no han convocado de manera formal, de manera seria para hablar de estos temas, y ante esto yo ya alerté al INE y al IEPC, y tendrán que tomar las previsiones necesarias, sobre viso o engaño, así que yo espero que ya se tomen cartas en el asunto. Laura, sin duda las campañas son un momento especial para propuestas, para compromisos hacia con la gente, y en este recorrido que tú has hecho hasta el momento, ¿qué es lo que te pide la gente? ¿Qué están acercándose a ti para solicitar? Mira, sin duda el tema más importante es el de la seguridad, eso es una generalidad, mejores servicios públicos, hay un abandono total, han sido tan incapaces estos que hoy gobiernan, que ni siquiera brindarnos servicios públicos de calidad, y aunque eso le corresponde a los municipios, tenemos que ser siempre solidarios en la responsabilidad, sobre todo los municipios que tienen menores posibilidades y capacidades para atender estos estos grandes temas, hoy hay un abandono absoluto, Andrea, absoluto, sobre en el campo, ante la peor sequía, dejaron solos y desprotegidos a nuestras hermanas, a nuestros hermanos campesinos, a los productores del campo, y eso es muy preocupante, porque gracias a ellos tenemos comida en la mesa del hogar, no más, así de clarito, y las mujeres que hoy se vive un clima brutal de violencias en contra de las mujeres, donde uno va a un centro de justicia y puedes tardar hasta 12 horas en que se te atienda, hay que fortalecer las instituciones, yo lo reitero, todo mi respeto y reconocimiento a los servidores públicos del estado, de los municipios, porque hacen lo que pueden con lo que tienen, y no es cierto que todos son malos, no es cierto que todos son corruptos, habrá quienes, y eso se tienen que ir, pero también tenemos que fortalecer la capacidad institucional para hacer bien el trabajo, e indiscutiblemente un tema que en unos momentos más estaremos presentando, tiene que ver con cómo le hacemos para generar mayores condiciones de desarrollo y de progreso en las regiones, en las diferentes regiones de nuestro estado, apostarle mucho a la innovación, a la ciencia, a la tecnología, al valor agregado de lo que se hace en Jalisco, al emprendimiento, y sobre todo al talento de las y los jaliscienses, de sus jóvenes, de las personas mayores, así que ese es un proyecto que incluye a todas las personas de Jalisco, y por eso vamos a ganar. Laura, nos queda poco tiempo, en un momento más vas a firmar este pacto con los demás candidatos, llama la atención también que de tu lado están pues viejos conocidos de la política local, Fernando Garza, Ramiro Hernández, Emilio González Márquez, el exgobernador que coordina la campaña de Xochitl Galvez, es decir, tú eres muy joven, ese balance entre la experiencia que ya ha dado resultados en Jalisco contigo, ¿qué le dices a la gente que no le gusta esa combinación y que finalmente de estos políticos que te han acompañado? Que la experiencia, la experiencia que hay muchos y muchas jóvenes, muy jóvenes, van a ver una camada de también de mucha juventud, porque yo creo que se nos debe de juzgar, sí, pero a partir de que tomas decisiones, o sea, ahí sí que el juicio de la historia haga lo que le toque hacer, y yo sí creo que la experiencia es fundamental, el entreveramiento generacional, hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que no se hicieron bien, y uno aprende de todo, y yo agradezco mucho el acompañamiento de este gran equipo de la coalición, que junto con Xochitl Galvez, vamos a consolidar un Jalisco y un México sin miedo. Laura, muchísimas gracias, estamos con el tiempo que nos apremia, pero tu casa, canal trece, un gusto que hayas estado con nosotros, de verdad que tienes las puertas abiertas en el momento que quieras regresar, eres bienvenida. Muchas gracias, que tengan todos y todas un buen día, y a seguir chambeando. Así es, Laura Aro, candidata por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, dejamos la puerta abierta para continuar platicando, y ver también el resultado de las próximas encuestas de lo que viviste el domingo, que se tienen que ver ahí los resultados. Vamos, vamos a ir creciendo, sin duda. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información.